En una ceremonia de toma de posesión, la vicepresidenta Kamala Harris juramentó a Karen Bass, la primer mujer en convertirse en jefa de gobierno de la Ciudad de Los Ángeles. En su primer discurso como alcaldesa el domingo por la tarde, Bass anunció que comenzaría el lunes su primer día en el cargo en los centros de operaciones de emergencia de la ciudad. La primera medida que tomaré como alcaldesa será declarar un estado de emergencia en relación al problema de las personas sin hogar. Bass dijo que la declaración de emergencia destaca la gravedad de la crisis y permitirá asignar más recursos para albergar y buscar viviendas permanentes para personas sin hogar. Actualmente hay aproximadamente 42.000 personas en la ciudad que viven en las calles. Bass también dijo que sus prioridades son combatir el crimen y el cambio climático. Como parte del cambio de mando, Heidefeld Sin Soto, originaria de Puerto Rico, es ahora la primera mujer en ocupar el puesto de fiscal de la Ciudad de Los Ángeles. También asumieron el cargo cinco nuevos concejales y el contralor municipal. Bass hizo un llamado a una colaboración colectiva para forjar un mejor futuro para la ciudad. Según el analista político Hernán Molina, Bass es la persona indicada para navegar los retos que vive Los Ángeles. Es una persona que escucha y es una persona que tiene una afabilidad que permite tener en las negociaciones más tensas una gran posibilidad de soluciones. Y en este momento yo creo que lo que se necesita es una unificadora. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.